hola mi hermosa familia nuevamente en este tutorial bellísimo que ni lo vas a esperar ni crees lo maravilloso que vamos a hacer pero antes de todo quiero mandar un saludo muy cariñoso a lola mora una gente que a pesar de que está sentadita en su silla ella busca encontrar algo que le alimente el alma claro y me dio mucho gusto y mucha ternura saber que cuando ella se siente sola le prende al internet y ve a rosina si esos son mis trofeos de vida no hay otros eso me hace sentirme bien me hace sentir que lo que estoy haciendo está bien hecho por eso así como ella todas ustedes hay que buscar un aliciente más en la vida si te refugias en tus telas padrísimo y si aprendes con ella mucho mejor así es que ahora vamos a hacer un tutorial de una falda larga pero tan fácil como la maquina de rocina así es que nos vamos a los materiales para esta bellísima falda necesitamos ahora sí vamos a trabajar con una tela delgadita porque le vamos a poner un forro para que te vista más esta hermosa falda también necesitamos forro para la misma tela elástico metro y medio de dos centímetros de ancho o dos centímetros y medio dependiendo de donde tú vivas puedes encontrar más angosto o menos angosto y tus alfileres tijeras tu cinta y tus maravillosas manos para esta falda vamos a necesitar dos medidas una la de tu cintura y otra el largo de la falda ahí si no te puedo dar medidas porque igual esta falda se la puede poner una de talla más chica o de talla más grande porque varía dependiendo pues de la complexión de cada gente y nos vamos a la realización de esta bellísima falda aquí ya tenemos nuestra tela lo que miras por ejemplo en este caso rocina mide 91 de cintura hacia el borde del zapato a mí no me gusta muy al piso por aquello de que alguna vez se pueda uno caer más siete centímetros por que le vamos a poner dobladillo y para la cintura acuérdate tu tela tiene que estar doblada a la mitad con tu medida con tu medida que tú miras lo que tú miras de la cintura hacia abajo y igualmente también el forro y la puse yo a la mitad a la mitad porque ahorita la vamos a cortar vamos a sacar tres lienzos dos de la falda y dos del forro en este caso como la tela es delgadita yo le puse forro pero si tú encuentras otra tela un poquito más gruesa que a mí me gusta más de la delgada para que tenga una caída bonita pues igual lo haces así es que nos vamos a cortar los lienzos con las medidas acuérdate lo que miras de cintura a tu tobillo más siete centímetros por el dobladillo y la pretina y nos vamos a cortarla aquí tenemos ya la tela que la acomode con unos alfileres acuérdate estamos cosiendo los costados de la falda y vamos a hacer una costura por el lado derecho como vamos a hacer esta costura a medio centímetro por el lado derecho porque vamos a hacerle una costura francesa para que también la aprendas a hacer e igual lo hacemos del otro lado y nos vamos a la máquina aquí ya tenemos hecha la costura a medio centímetro de los costados acuérdate es por el lado derecho de este lado y del otro también e igual también del forro que es del mismo tamaño que la tela que va arriba a medio centímetro nos vamos a ayudar con la plancha porque vamos a voltear la tela y lo vamos a coser nuevamente aquí ya volteé al revés la falda porque vamos a esconder esa costura y está que hicimos por el lado derecho que vamos a hacer le paseo la plancha para que sea más fácil y lo empezamos a marcar aquí con nuestros famosos alfileres a todo lo largo de un lado y del otro acuérdate del de los costados porque vamos a esconder esa costura y para que te quede también muy bonito del lado del revés y nos vamos a la máquina aquí ya pasé la costura por el revés fíjate cómo queda a un centímetro en el forro de los dos lados igual en la tela de arriba en la tela delgadita que también lo puse ahora las vamos a voltear al derecho para poderla empalmar te voy a decir cómo para que empieces a hacer lo de la cintura aquí ya tenemos la tela por el derecho y también por el derecho el forro te van a servir de guías las costuras de los costados aquí están las marcamos todo alrededor de la falda con nuestros alfileres y vamos a hacer una costura a un centímetro cuál es el objeto de esta costura pues para que no se te mueva la tela ni la del forro ni la tela delgadita y nos vamos a la máquina ahora sí a partir de esta costura esta costura es para darte seguridad de que no se te mueva la tela y te quede de un lado más larga y de otra más corta ya con esto podemos trabajar libremente la cintura que vamos a hacer con tu cinta vas a medir a partir de la costura vamos a marcar cinco centímetros a todo lo largo o lo ancho de la cintura alrededor porque de ahí lo vamos a marcar con unos alfileres para hacerle el canal para el resorte de qué tamaño es el resorte pues del que miras tu cintura pero yo te voy a enseñar cómo va a ser muy fácil aquí ya marqué los cinco centímetros y le di la vuelta y le puse alfileres cuál va a ser la medida para hacer el canal del resorte fíjate qué fácil es la clase de rocina exactamente donde cosiste para que no se te moviera tu tela ese va a ser el tamaño que le vas a dar a la tela la vuelta para que cosas para que ahí entre el elástico le vamos a dejar cinco centímetros sin costura porque por ahí va a entrar el elástico con un seguro con un alfiler o con lo que tú tengas para meter el elástico en el canal y nos vamos a la máquina aquí ya está la costura vieras que bonita queda marcando con la costura que hiciste a un centímetro y puse un seguro en el elástico porque se lo vamos a meter por el canal que dejé sin coser esto no quiere decir que no se vaya a coser y de qué tamaño es el elástico pues el tamaño de tu cintura lo jalas un poquito al medir tu cintura y ese es el tamaño ideal para tu falda y vamos metiéndolo aquí están las dos puntas del resorte que pasamos por el canal que dejamos cinco centímetros abierto lo empalmamos lo pasamos a la máquina cerramos los cinco centímetros y hacemos nuestro dobladillo de la parte de abajo porque Rosina te lo va a modelar acuérdate son dos dobladillos del forro y de la tela y ahorita vas a ver qué bella quedó esta falda tan sencilla con un elástico únicamente si pon mucha atención en todas las indicaciones para que te salga más bonita que la de Rosina ya viste así queda de hermosísima la falda con resorte o con elástico así de fácil de bonita para que te vayas luego luego a pasear a mí me alcanzó la tela hasta para hacerme una diadema que vaya acorde con la falda acuérdate suscríbete a la casa de Rosina en el facebook y en el youtube también para que te lleguen todas las notificaciones y sabes que ya me voy a pasear a mí me voy a pasar